hola mi nombre es francisco yo me llamo roberto de españa y estamos muy contentos con el servicio de cairo top tour y con el servicio que nos está dando nuestro guías ayer nos está explicando muchas cosas sobre egipto que desconocíamos y bueno que nos queda el día de hoy el día de mañana en alejandría y espero que siga todo igual de bien como hasta ahora y nada que hemos aprendido un montón de cosas tanto de la cultura de aquí de egipto como de lugares que nos conocíamos y muy contentos y muy agradecidos lo comentáis también y nuestra agencia también recomendamos cuando lleguemos a españa pondremos a cualquier conocido o amigo que venga aquí les mandaremos el contacto para que con cairo top tours y pondremos una reseña en google que es donde viendo las reseñas de google de cairo top tour pues por la que elegí esta agencia muchas gracias gracias